Está a tiempo de rectificar y de retirar su aval inconcebible a que se inicie el proceso de negociación política con los interlocutores políticos que ETA ha designado para negociar políticamente un final distinto del que la sociedad española quiere. Un final en el que al final la democracia y el Estado de Derecho cede en una negociación política ante los señores de las capuchas y de las pistolas.